A mí no piensas nada igual, porque esto es África Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, yo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, yo te daría Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Y cuando yo te tengo, me quema por adentro Y más y más de ti yo me enamoré Tú eres lo que quiero, tú eres mi corazón Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, yo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo, yo te daría Ave María, cuando serás mía Si me siento tan perdido Venga, siempre te abrí la santidad Llegarme siempre contigo No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Mi amor, cuando serás mía Ave María Gracias por ver el video.